Eh, che, Teno, ¿viste que le dieron poderes especiales a Dujovne para mejorar el rumbo del país? ¡Sí! ¿Y será suficiente con eso? Para nada, Teno. Por eso volvieron los superpoderes, que potencian las habilidades de cada político. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, Macri, por su entusiasmo natural, es el capitán optimismo. ¡Ja, ja, ja! ¿Seguro ahora fue a ese hospital a defender a los pacientes de un ataque alienígena? Eh, por ahora lo tienen solamente para hablar con los familiares de los enfermos. ¡Ja, ja, ja! ¿Vamos a ver entonces a la liga de los políticos? ¡Y dale! ¡Mirá, ahí está Supercorcho! ¡Sí! Aguantando un nuevo reto. ¡Qué lástima! Se le destapó el chanchullo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mirá, Teno! Ahí está Hard Smile, Risa Inmutable. ¡Ah, sí! Tiene el poder de que 5 millones de ciudadanos le corten el teléfono en la cara y no perder la sonrisa. Hola, soy Horacio Rodríguez. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mirá! ¿Y ese quién es? Ese es Durán Viaba. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Durán Viaba! Así como transforma su cabello de un color deprimente a uno enérgico, también te puede colorear la realidad. ¡Ja, ja, 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 ja. Mirá, ahí está Banca Woman. ¡Ja, ja, 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 ja. Su poder está en los fueros. Y si se los quitan, queda reducida a un Rolex de oro y una cartera Louis Vuitton. ¡Ja, ja, 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 ja. Y ahí tenés a el chico superpoderoso. Va, se vota, hace el recuento y se reelige presidente él solito sin la ayuda de nadie. Volvemos con Bonelli y Alfano. Y dale.